Bueno gente, antes de que empiece este nuevo video, les quiero invitar a que se suscriban a mi canal dándose en suscribir y activando lo que es la campanita de notificaciones para que reciban una notificación cuando suba un nuevo video al canal. Bueno, ahora sí, que corra intro. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, espero que se encuentren muy bien y como estarán leyendo el título de este video, les voy a enseñar a cómo conseguir una tarjeta regalo de Xbox de $25 totalmente gratis. Bueno, ya una vez dicho esto, empecemos. Bueno amigos, antes de empezar con este video, como siempre, ustedes tienen que ir a la descripción y dirigirse a esta página que siempre sé ocupar y funciona perfectamente. Bueno, por aquí dejaré una anotación mostrándoles que esta página sí da premios, totalmente sí te da los premios que ustedes pidan. Bueno, ustedes ya saben cómo funciona esta página, solo son con puntos. Vale, entonces ustedes tienen que venir acá y poner su correo electrónico. Bueno, yo tengo aquí registrado, bueno, estaré tapando para que no lo vean. Y dan aquí y dice crear cuenta. Yo como ya lo tengo, a mí ya se me sale automáticamente. Y al momento de abrir nos va a salir un número de ofertas. Por ejemplo, a mí me sale 456 ofertas. Vale. Bueno, ustedes pueden ganar puntos desde completando encuestas, descargando juegos, lo que sea. Ustedes ganan puntos. Vale. Creándose una cuenta en cualquiera de estas páginas. Es que eso depende de cada página, si les pido cuentas, llenar encuestas, que me habían mencionado. Vale. Y les va a dar puntos. Bueno, aquí me sale esto de ganar puntos. Bueno, aquí si vienen acá a donde es Gaming Offers, van a salir las ofertas de juegos. Aquí les va a dar una cantidad de puntos aleatorias. Si venimos a Video Ads, ustedes lo que tienen que hacer aquí es irse a su teléfono y descargar la aplicación oficial de Point Prices. Por ejemplo, aquí me sale en Google Play y App Store. Aquí también salen Smart TV y en Jamie TV. Aquí, vale. Ustedes van a su plataforma, que tengan su teléfono, por ejemplo, Android o iOS. Descargan la aplicación y ya al momento de descargar, les va a pedir que ingresen con su cuenta ya creada aquí. Vale. Y pueden dirigirse a la parte de ver videos. Y viendo videos, creo que les dan uno o dos puntos o tres, no recuerdo. Al máximo pueden ver como 5 o 6 vidas, no recuerdo muy bien. Aquí en Giveaway, ¿vale? Aquí nos sale, te van a dar puntos. Por venir acá. Por ejemplo, aquí me sale 50 puntos de enverde de Discord. Vale. Bueno, ustedes pueden ganar puntos. Y anda acá. En Daily Pool es la manera más fácil de ganar puntos. Cada día pueden ganar 5 puntos y son bien constantes. Vale. Solo cuenten 365 días que son del año por 5. Ahí les va a dar una cantidad de puntos. Por ejemplo, aquí ya complete y les va a dar en Submit. Y van a dar 5 puntos, como estarán viendo. Vale. Bueno, estas son una pequeña parte de las ofertas. Voy a venir acá a la sección de usar cupones. Bueno, en la descripción les dejo algunos cupones. Bueno, como estarán viendo aquí, les dejo algunos cupones que pueden canjear en su cuenta. Bueno, si entran con la misma cuenta, ya no van a poder canjear estos cupones. Y si se crearon una nueva cuenta, si lo van a poder hacer. Por ejemplo, voy a copiar este. Le doy control C y lo pego acá. Les voy a mostrar que ya no funciona porque yo ya lo tengo hecho. Entonces, doy en ese Reden. Y me sale que ya no puedo canjear porque ya excedí el límite de cupones de 500 puntos en total. Vale. Por ejemplo, aquí están los códigos que he ocupado hasta la fecha. Por ejemplo, aquí el Delta. 100 puntos. Mighty sale 100. Mighty sale 100. Son 100. Aquí les da diferentes puntos. Yo que me había mencionado anteriormente. Y estos puntos que canjeé el 26 de septiembre del año pasado. Ya más de un año. Vale. Entonces, ustedes pueden canjear. Y eso es todo. Y ganarán 500 puntos fácilmente. Bueno, ahora que nos interesa son los premios. En Klein Prices. Como estarán viendo aquí. Tenemos diferentes premios. Tenemos la Playstation. Paypal. Steam. Bitcoin. Google Play. Minecraft. Roblox. Fortnite. Y entre otros más. Bueno, en esta ocasión nos interesa el que es de Xbox Gift Card. De 25 dólares. Como estarán viendo aquí nos sale 3.750 puntos. De requeridos. O como requisito. En este caso yo tengo 2.173 puntos. Me faltan como. 1.600. Algo así. 1.600 puntos para reclamar lo que sería esto. Si llego a los 3.750 puntos daré un sorteo de una gift card de Xbox. Si llego aquí. Vale. Ustedes solo dan en Klein Prices. Le voy a dar. Y aquí me sale. Puntos insuficientes. No tienes demasiados puntos. Para reclamar lo que sería el premio. Y dice. Para reclamar necesitas 3.750 puntos. Y tienes 2.173 puntos válidos. Vale. Entonces me falta demasiado. Pero a ustedes si lo pueden hacer. Lo pueden reclamar. Y ojo. Un dato importante. Ustedes tienen que al momento de registrarse. Tienen que registrarse con un correo real. Que tengan que usen. Que funcione. Porque al momento de canjear un premio. Les va a enviar. Lo que sería. El premio que canjearon. A su correo electrónico. Bueno. Ustedes dan en Klein Prices. Les va a decir. Que vayan a su correo. Y confirmen. Lo que sería. El pedido. Bueno. Una vez ya confirmado. Ustedes tienen que venir acá. A RefLinks. A ver. Bueno. Aquí en RefLinks. Esos son los referidos. Ustedes. Copian este link. Y comparten a sus amigos. En Facebook. En Twitter. O más. Si están YouTubers. Pueden poner. En la descripción. De los videos. ¿Vale? Aquí en cuentas. Aquí en la parte de cuentas. En Satan. Ustedes pueden poner aquí. Lo que sería. El email de Paypal. De Payoneer. O de Bitcoin. ¿Vale? Aquí. Aquí. Podemos añadir una nueva contraseña. Todo eso. Aquí. El de Paypal. Funciona más que todo. Para canjear. Lo que sería. Lo que sería. El premio de Paypal. Que nos da. 20 dólares. Esto. Aquí podemos poner. Nuestro correo electrónico. ¿Vale? Bueno. Aquí. En Price and Claims. Son los premios que he reclamado. Por ejemplo. Al momento. Ustedes dar en. Reclamar el premio. Acá. Ustedes dan. Ustedes tienen que venir acá. A Price and Claims. Y dar en confirmar pedido. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí. Yo he confirmado. Cuatro premios. Aquí. El de Steam. De 20 dólares. Que fue el 18 de enero. Otro de Steam. Que fue el 14 de junio. Que hace. Tres semanas. Sorteé. Un código de Steam. De Minecraft. Que todavía lo tengo. Bueno. Aquí me sale esta licencia. De Minecraft. Que todavía lo tengo. El código. Si quieren que haga un sorteo. De Minecraft. De. Que sorteé. Lo que sería. El código. Para que ustedes canjeen. Háganme saber en los comentarios. Que yo con mucho gusto. Haré un sorteo. De Minecraft. Y de Paypal. Que no los artíe. Que canje. Que fue de 20 dólares. El 21 de septiembre. Que sería alrededor de. Dos meses. Algo. Más de dos meses. Algo así. Bueno. Ustedes ya saben. Cómo canjear. Cómo confirmar. El dato importante. Es poner su correo electrónico real. ¿Vale? Aquí he reclamado algunos premios. Que no. Eh. No sé. No sé. Me sale así. Pero. Aquí tengo algunos premios. Cancelados. Bueno. Bueno. Espero que les haya gustado. Este video. No olviden. Dejar su like. Compartir con sus amigos. No olviden. Activar la campanita. De notificaciones. Para que reciban. Una notificación. Al momento. Que suba un nuevo video. Entonces. Nos estaremos viendo. Hasta un próximo video. Chao. Habo.